Dale que empezamos Aquí comienza Zoom Hits El grupo que ganó la banda en México Ciencio Estrena nueva canción titulada Quisiera Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera El megano ya llegó Y Marmiga Piel Estrena en playa Tony Gozano estrena Nuevo video titulado No encontrarás Justin Kiel es un paón Y se estrenan cuando me pego Nino Vargas Estrena el video de Veneno Y si tus labios son puro veneno Yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego Otro cuerpo se arderá El cantante venezolano Sixto Rain lanza el video oficial de su canción Ojitos con la colaboración de Farruko y El Potro Álvarez Además anunció en su cuenta de Instagram Que pertenecerá a la empresa de Farruko Carbon Fiber Music Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de laditos Esos ojitos Chiquititos Mi hermano y Víctor Manuel intercambian mensajes a través de las redes sociales El próximo malentendido ocurrido en la ciudad de Paso, Colombia Sin embargo una vez aclarado este malentendido El fraquetonero se disculpó con el salchero Oh Mayri le tira a Farruko y Arcángel Aquí te dejamos un resumen de todo lo que sucedió Si yo escribí panda ¿Por qué yo no cojo ni un peso de panda mierma? ¿Por qué carajo? Arcángel me mete la pierna en todo ¿Por qué Arcángel se mete tanto en mi carrera? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuándo tú me has escrito una canción a mi cabrón? Si a ti ni te conozco cabrón El que me conoce a mí sabe que yo lo que he hecho es ayudar Que no tengo necesidad de meterle el pie Porque yo no me busco nada con eso No he cobrado un peso tuyo Te compré carro, cadena Te presenté al mundo Pues papi, así es esta vida Tómate la pastillita papi Y acuesta también mañana otro día Lástima de verdad Yo voy a ir a escenar a un nuevo videochip Esta vez un pañeco flojo La canción se llama Me Prefiere Y aquí te dejo un traer a que disfrutes De la Ghetto, Arcángel, Ozuna y Anuel Sobrepasan los 100 millones de visitas con el tema La Ocasión Bueno amigos y hasta aquí llegamos con el resumen semanal Si te gustó recuerda darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal Sin embargo una vez aclarado el malentendido El saltero Aquí te dejamos un poquito de todo lo que sucedió No, un poquito no Después de un malentendido ocurrido en la ciudad de Pasto, Colombia Sin embargo una vez De la GAT De la GAT De la Ghetto